... Hoy en día hay un grupo de gente que se ha creído la película y creen que son superiores al mismo Dios y la Biblia enseña que había un rey en la Biblia que pensaba que era súper sayayín y pensaba que no había nadie como él y le quiso robar la gloria a Dios el orgullo se le había metido en el corazón y pensó que él era el máximo y no había nadie como él y el Dios omnipotente lo puso a comer hierba como esté este señor para que él sepa que nadie está por encima de Dios y el único poderoso el único que merece gloria se llama Dios y hay mucha gente que se creen superiores a todo el mundo al prójimo y se cree superior a Dios se cree porque tienen fama porque tienen dinero que no pueden someterse a la voluntad de Dios escúcheme bien amiguito escúcheme bien amiguita Dios te va a poner a comer hierba como puso a Nabucodonosor y como esté este señor comiendo hierba por creerse la última Coca-Cola del desierto cuando ya existe pexi y existe cola real y es mucho barata no te crea la película de que tú eres el superman el hombre araña de que tú eres bulbún eres burbuja o bellota el único que merece gloria se llama Dios un orgullo del mismo diablo y que no hay nadie como yo y yo soy la tata y a mí nadie me manda este se creía que era el último y con toda y su corona Dios lo puso a comer hierba quizás tú digas yo tengo mi corona con toda y tu corona Dios te puede poner a comer hierba como los animales no te cree el cuento de la película que no hay nadie como tú que yo soy el superhéroe el único repito que merece gloria se llama Dios ¿quién era más fuerte que Nabucodonosor en su tiempo? nadie ¿quién tenía más fama y más poder que Nabucodonosor en su tiempo? nadie y aún así Dios lo puso a comer hierba bájalo un poquito aquí deja de estar privando y creyéndote que eres super saiyajin deja de estar creyendo que tú eres Goku eres Vegeta o Tron bájalo un poquito aquí porque el Dios poderoso no coge esa mientras más humilde tú seas mejor todavía hay gente que han llegado muy alto nadie estaba más alto que Nabucodonosor y aún así Dios lo puso loco y lo puso a comer hierba bájalo un poquito para que no te pase lo que le está pasando a Nabucodonosor recuerda seguimos caminando con Dios CCD 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 CCD